Jordi Cochran para Barça TV. Felicidades, Rafa, por la victoria en un partido tan importante contra el Madrid-Castilla que creo que durante la semana has inculcado a los jugadores de la importancia de este partido, del hecho de ganar porque el empate les favorece a ellos y poder haber hecho el partido que habéis hecho hoy. Contento, yo creo que sobre todo por la actitud de los chicos, creo que las intensidades, el carácter que sacamos aún así, ir bajo el marcador y sobreponerse y luego ir arriba y luego tener este penalti en contra pero después seguir peleando y luchando, pues yo creo que es de agradecerles por lo que están haciendo pero bueno, esto es apenas el primer partido y tenemos que obviamente poner bien los pies sobre la tierra, seguir trabajando y esperar al próximo fin. Jaume Amulloda, Raku, no sé qué has pensado al ver los golazos de Luismi Cruz, porque son goles realmente sensacionales, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que los vemos también en los entrenamientos y obviamente no me sorprende, es la calidad de Luismi, es lo que también esperamos de él como de todos los demás, así que bueno, fueron dos genialidades de él que también nos dan esta ventaja y ahora bueno, a seguir trabajando y esperar al fin de semana para intentar conseguir otro buen resultado. Hola, Iván San Antonio, el diario Sport. Mañana juega el Barça, juega contra el Celta, posible carambola de que se dé de que el partido de la semana que viene sea una final, final total porque a lo mejor podría ser que no nos fuera necesario jugar la final del playoff. No sé cómo se plantea esto, si cambia alguna cosa, si no cambia nada, si... Bueno, hoy no cambia nada, hoy no cambia nada, hoy disfrutaremos obviamente de esta victoria, pero ya mañana volveremos a trabajar y veremos qué es lo que sucede, ¿no? Yo creo que no tenemos que bajar los brazos, tenemos que seguir trabajando y bueno, si se da ya veremos cómo lo afrontamos, ¿no? Pero por ahora yo creo que tenemos que pensar en que tenemos simplemente una ventaja de dos goles que tenemos que obviamente tratar de mantenerla para que nos dé el pase. Aún así no vamos a renunciar a lo que venimos haciendo, a intentar buscar obviamente más goles y seguir compitiendo. Hola Rafa, buenas noches, Jorge Aguero, Radio Nacional de España. Preguntarte por la Minyamal, hoy ha entrado ya que es el final del partido, bueno, que hubiese entrado antes a lo mejor hubiese supuesto que Luis Micruz no hubiese hecho lo que ha hecho, pero un poco, ¿qué plan tienes respecto a él sobre todo para este playoff? Gracias. Sí, bueno, un poco de lo mismo, ¿no? Yo sé que quizás ya a mí nos puede dar un revulsivo al final de los partidos. En este caso creo que tengo dos extremos que están haciendo las cosas muy bien, tanto Stannis como Luismi, así que bueno, seguiremos confiando y obviamente son los que han estado durante toda la temporada haciendo su trabajo y bueno, veremos las circunstancias en las que se vaya dando el partido para saber si le damos más tiempo o menos tiempo a la Minyamal. También hay otros jugadores como Pocho, como Juanda, que también están dentro del equipo y también tratar de respetarles un poco su lugar y bueno, lo bueno es que tengo un problema bueno en poder tener la variedad de jugadores en esos puestos. Hola Rafa, buenas noches José Luis Gil de la cadena COPE. El ascenso no era el objetivo a principio de temporada, hoy el mensaje de la grada ha sido muy claro, que sí, joder, que vamos a subir. ¿Usted es de los entrenadores que deja a sus jugadores que vivan en esa ola de ilusión o les quiere llamar a la prudencia y quedan todavía 90 minutos? No, prudentes, quedan 90 minutos por jugar, en lo cual puede pasar cualquier cosa 90 minutos, así que bueno, soy consciente y yo como líder tengo que hacérselo saber a los chicos de que no hemos conseguido aún nada, que quedan 90 minutos, todavía vamos a ir a casa de ellos, fuera de nuestra casa, que también se nos ha complicado durante la temporada el jugar fuera, pero bueno, en este caso yo creo que nos enfrentamos a un equipo que también le gusta jugar mucho al fútbol y eso yo creo que también nos favorece para poder jugar al tú por tú, así que hay que ser prudentes, todavía faltan 90 minutos importantes. Hola Rafa, Albert Roger de Gijantes, te quería preguntar por Xavi Riato, ya ha vuelto a ser determinante en ataque y también en defensa, tú que has sido central en el Barça, ¿qué techo le ves? No, bueno, yo creo que todavía tiene que mejorar muchas cosas, tiene muy buenas cualidades, es un jugador que también al espacio es bastante rápido para su corpulencia, su estatura, pero sí que a veces comete algunos errores por entusiasmo, no por otra cosa, pero bueno, es la parte que tenemos que trabajar tanto con él como con otros y poderlos pulir para que después, ojalá que puedan tener una oportunidad en el primer equipo. Buenas noches Rafa, enhorabuena por la victoria, antes que nada Guillermo Rosaray y Estazo. Me gustaría preguntarte cómo ha vivido Rafa Márquez su primer clásico desde el banquillo, has disputado muchos como jugador, pero desde el banquillo, a pesar de que sea de filiales, ¿cómo te has sentido? ¿Ha sido un partido con extra de motivación? Entiendo que sí un poquito las sensaciones que has tenido. Sí, 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 la verdad es que con mucha intensidad como se vive un clásico, a pesar de que sea en esta categoría, enfrentar siempre a este rival tiene un plus, ya lo había mencionado antes de que nos enfrentáramos a ellos, y bueno, yo creo que hoy hay que disfrutarlo porque siempre se disfruta ganar al rival, pero ya mañana es pensar en volver a trabajar, en tratar de rectificar los errores que se hicieron para no volverlos a cometer y volver a ver qué estrategia hacemos para enfrentar el próximo domingo a ellos. Jordi. Hola, buenas noches, Jordi Blanco de Diez Pien. Ayer explicó usted que lo que tenían que hacer en este primer partido, en esta eliminatoria, era disfrutar, competir, entregarse, no cometer errores, pero puso mucho el acento en el disfrutar, sobre todo. Se ha ganado el primer partido, se va con una buena ventaja al partido de vuelta, al campo del Real Madrid, sigue manteniendo que hay que disfrutar, o ahora hay que empezar a pensar que es un partido a vida o muerte, que lo tienen todo de cara y que a lo mejor incluso clasificándose en el partido de vuelta ya no tienen que jugar otro partido y ya están en segunda. ¿Es el momento de la verdad en este sentido? No, yo creo que mi mensaje hacia el equipo no va a cambiar. Mi mensaje desde que llegué es tratar de, obviamente, de hacer el gran esfuerzo, de trabajar, de hacer el sacrificio, y obviamente el fútbol sigue siendo un juego y hay que tratar de disfrutarlo. El jugar contra el gran rival, pues eso también le da un plus, y obviamente, pues ganarle también da una gran satisfacción. Pero mi mensaje nunca va a cambiar en tratar de que no se disfruta si no hay sacrificio, si no hay trabajo, si no nos ganamos, digamos, el pan de cada día. Y bueno, con esa exigencia, con ese mensaje, iremos, pase lo que pase, el resultado yo creo que tenemos ventaja, pero tampoco hay que confiarnos. Yo creo que hay que seguir insistiendo en nuestra idea de juego, en nuestro estilo, y tratar de ir a buscar un buen resultado. Buenas, Rafa, Uriel Domenak, de esta y Johan. Llevamos unos partidos viendo un once bastante similar. No sé si has encontrado ya el bloque definitivo, y si la entrada de Román Vega puede ser un punto a tener en cuenta de cara a la vuelta. Gracias. Bueno, yo creo que hoy el once inicial está haciendo bien su trabajo, pero también vienen apretando fuerte los que están, obviamente, en el banquillo. Yo creo que estoy muy contento con la plantilla que tenemos, a pesar de las bajas por lesión, o en este caso, para el siguiente partido, creo que no contaremos con Arnautenas, pero creo que también tenemos en portería a alguien de confianza. Así que, bueno, es parte también de mi trabajo el tratar de desarrollarlos, tratar de aprovechar a todos en la plantilla, y yo creo que juegue quien juegue, tendrá la misma actitud y va a convertir de la misma manera que el compañero. Tenemos las últimas preguntas de Quidamón. Buenas, Rafa, Nacho Jiménez de Más que Pelotas. Primero todo, enhorabuena por la victoria. Hoy ha habido en algunos momentos del partido donde ha ancoreado tu nombre en la grada de animación. No sé cómo te has sentido también en esos instantes, ya que ha sido una temporada, en parte también dura, porque en muchos momentos has hablado de que quizás no se había confiado en este Barça Atleti y en este proyecto. Gracias. Bueno, agradecido obviamente por el gesto, pero bueno, sabemos que en esto de fútbol cuando las cosas van bien todo es color de rosa, pero cuando las cosas van mal enseguida creo que soy el primer responsable de los malos resultados. Así que hay que saber un poco, mantener la humildad, agradecer cuando las cosas van bien y después poner una mejilla y parte de la otra también cuando las cosas no vayan bien. Última pregunta. Buenas noches, Rafa David Amaya para el 10 del Barça. Más de 4.000 personas han acudido hoy al estadio y lo han dado todo para animar al equipo. ¿Cómo de orgulloso te sientes tú de tu equipo teniendo en cuenta estos inicios más difíciles de la temporada y habiéndole marcado cuatro goles al Real Madrid que se dice pronto? No, pues orgulloso del trabajo de los chicos, ¿no? Yo creo que si la gente lo dio todo, los chicos dieron el 110. Creo que en cada jugada intentaban pelear, competir, dejarse la piel para sacar un buen resultado, para defender el escudo, que al final también es un mensaje y es lo que quiere creo que la gente también. Así que, bueno, el resultado obviamente ayudó y yo creo que la gente se fue contenta hoy a casa, ¿no? Falta un partido más en el cual intentaremos seguir con esta misma actitud, con esta misma mentalidad y tratar de ir a sacar un buen resultado ahí. ¡Gracias!